Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo Las cartas de dinosaurios que estaban en los 90 Bien señores, muchos conoceréis estas cartas Ya que se trata de unas cartas que vendían en las tiendas por aquella época Dichas cartas son cartas de dinosaurios vintage O sea, no son dinosaurios científicamente correctos la mayoría de ellos Pero bueno, como muchos sabréis Yo traigo mucho lo vintage a este canal Y esta baraja de cartas no iba a ser menos Bien, podéis observar que es de la editorial Planeta Agostini Y que apareció en 1993 Fijaos las cartas de ejemplo Que están ahí, el diplodocus, estiracosaurus, tiranosaurus, alosaurus Mi preferido y gallivimos La editorial Fournier Los que hacen la mayoría de barajas de cartas en nuestro país Y aquí en el lateral HF de Heraclio Fournier Y forma parejas Bien, y una imagen de un Iwanodon comiendo Como podéis observar está nueva O sea, está con su envoltorio precintado y demás Así que vamos a hacer el unboxing de esta preciosidad Vamos allá Bien, vamos a ir abriendo Luego lo que haré será volverla a guardar en otro plástico Para protegerlo ya que se trata de cartón Y nos conviene que esté perfectamente O sea, nos conviene que el cartón este se guarde bien Bien, vamos a ir quitándolo Y ya puedo notarlo al tacto Esta preciosa baraja Vamos a abrirla ¡Wow! Bueno lo que se viene ahora señores Fijaos las barajas de antes Como eran Y aquí tenemos Voy a dejar la caja por aquí Aunque se va a caer Y vamos a ir viendo lo que nos viene Bien Aquí vemos el reglamento del juego 33 cartas formando 8 cuartetos Y una carta de presentación reglamento El jugador de 2 a 4 A partir de 3 años Objeto del juego Será objetivo Conseguir en mayor número posible de puntos Formando pareja Bueno sí, esto nos da igual Prácticamente es muy fácil El juego es muy sencillo Aunque ya os digo que no la utilizaría para jugar Debido a su coleccionismo Voy a dejar las reglas por aquí Y vamos a ir viendo lo que nos interesa Que son los dinosaurios Bien Antes de nada voy a dar la vuelta Vale nada Como es lógico en una baraja Y aquí vemos Pues eso El primero en aparecerse El Pentaceratops Nos ponen también sus datos 3.000 kilos 3 toneladas Herbívoro Y medía 7 metros Aquí aparece una comparación con un humano Bien Vamos a ir dejando El Archiferatops Fijaos 1.200 kilos 6 metros de longitud Y herbívoro Fijaos que bonito que es esta imagen vintage Del Archiferatops Y el siguiente El Triferatops Que podéis ver que chula está la imagen 5.400 kilos Herbívoro Y 9 metros de largo Vamos a seguir Vamos a seguir Con el Protoceratops Que chulo eh 110 kilos Herbívoro Y 1 metro con 8 Está muy chulo Estas pedazos de cartas Para Saurolofu 1.600 kilos 1.600 kilos Herbívoro Y 10 metros Aunque en realidad tenía 11 Pero Ya sabemos Lo que pasa con estas cartas Aunque este si está Muy bien 6 metros Aunque bueno Si Más o menos Más o menos bien Dilophosaurus Fijaos Este es el Dilophosaurus De verdad El de Jurassic Fijaos que chulo 300 kilos Carnívoro 6 metros Muy chulo El Saurolophus Ya sabéis Hadrosaurido 2.500 kilos Herbívoro Y 12 metros Las vacas Del Cretácico Y Jurásico El Brachiosaurus 30.000 kilos Herbívoro 22.5 metros Que se han pasado Con el tonelaje Y media 26 metros O sea De largo Si Pero De altura Llegaba hasta 26 metros Como vimos en el anterior vídeo Muy chulo Seguimos con el Camarasaurus 20.000 kilos Herbívoro 18 metros También muy chula La imagen que sale Bueno Dibujo más bien Diplodocus Los grandes Cuelli largos Del Jurásico Fijaos 28.000 kilos Herbívoro Y 27 metros Está muy chulo El Anathosaurus 3.000 kilos 13 metros De largo Herbívoro También es otro Atrosaurio Muy común En lagos y ríos Iguanodón Fijaos Este Iguanodón Como lo ponían antes 5.000 kilos Herbívoro 10 metros 10 metros Aquí lo ponen Un poco más pequeño Y tal Del Jurásico Y una bestia parda En cuanto a eso A que Era muy grande Y muy chulo También Velociraptor Aquí lo ponen sin plumas Acordado 60 kilos Carnívoro 1.8 metros Muy grande Muy grande Para lo que En realidad es O sea Debería ser más pequeño Todavía Debería llegarle casi a la rodilla Y tendría que tener plumas Por supuesto Heterodontosaurus Pues mirad aquí Como come Cómo come Del arbusto 50 kilos 1.2 metros Herbívoro Oviraptor También sin plumaje 40 kilos Carnívoro 1.8 metros Este será un pelín Más grande Que el Velociraptor Pero un pelín Muy chulo Ahí lo ponían Como ladrón de huevo Y luego se descubrió Que no Ornizolestes 50 kilos 2 metros De largo Carnívoro Del Jurásico Alosaurus Este es mi preferido Este Me encanta Frágilis Los oros frágilis 1.500 kilos Carnívoro Y 12 metros Uff Saurofaganas Sería este alosaurio Si me dice 12 metros Tiranosaurus Fijaos que el tiranosaurio Más curioso Se me ha desenfocado En el tiranosaurio Mirad rabia 3.000 kilos 14 metros Buah Aquí se pasaron de rosca Carnívoro 14 metros Sí Vamos Le han puesto así Porque le ha salido ahí Porque 14 metros Ni de coña Medía 12 metros Y pico Algunos ejemplares Hasta 13 metros Pero muy poco Vamos a seguir Daspletosaurio 9 metros 1200 kilos Carnívoro Este es el pariente Del tiranosaurio De una etapa Más primitiva Del tiranosaurio Ceratosaurio Que no conoce Este precioso Dinosaurio 6 metros 150 kilos Carnívoro Sale en Jurassic Park 3 Chicos Aquí de un color Muy azulado Muy chulo Estegosaurio 9 metros Correcto 6000 kilos Herbívoro Muy chula La imagen Estiracosaurio Otro de los grandes Ceratopsidos 1000 kilos Herbívoro 5.5 metros Este me encanta Si imagen Sale detrás De las cartas Está muy chulo Centrosaurio Bien Otro Y 5 metros Muy chulo Pinacosaurus Pues un anquilosaurido Milikilo Herbívoro 5.2 metros Fijaos Que guapada Al lado de un lago Muy chulo Gallimimus 150 kilos Carnívoro Uy Aquí ya se han patinado Es herbívoro 4 metros Es más grande No mide 4 metros Y aparte Que es el más rápido De los dinosaurios Prácticamente Que existieron Y se han patinado Muchísimo En el carnívoro Ah mira Este Este no lo conozco yo Sintarsus A ver 3 metros Carnívoro Y 100 kilos Que chulo Este no lo conocía yo Sintarsus Muy chulo El El Feadrolosaurus Fijaos 4 metros Carnívoro 130 kilos Muy chulo Fijaos Con las carras que tiene No se hace ver Que es un dronadosaurido El Arcaotteryx A las aves primitivas Ya sabéis De donde Descienden Las aves Las aves de hoy en día Descienden De los dinosaurios 5 kilos Carnívoro 1 metro Un arcaotteryx Lo tenéis en el Ark En el juego de Ark También Me encanta eso De que puedas Subirte encima Del arcaotteryx Huerhosaurus Este es el estegosaurio Tan característico Por su placa En forma rectangular 1500 kilos Carnívoro Bueno Otra vez se han patinado El herbívoro 6 metros de largo Se han patinado muchísimo Esto es un estegosaurio Como va a ser carnívoro El tuoyangosaurus Bueno El estegosaurio Asiático 2.500 kilos Carnívoro 7 metros Guapísimo Con esos colores Tan característicos Polacanthus Muchos lo conocéis También De ser un Un anquilosaurido De menor tamaño Obviamente 4 metros 500 kilos Y carnívoro Bueno Otra vez se han patinado Por eso digo Que están Están muy mal Lo que vienen siendo Los datos Pero las imágenes Es a lo que Vamos a ir Sobre todo A lo chulo que está Fijaos Y Saitanya Los Saitanya Increíble 2.500 kilos Carnívoro Otra vez se han equivocado Y 7 metros Fijaos Que guapada Este Saitanya Me encanta Guau Pues nada chicos Ya están Todas las cartas Vistas De la baraja La recomiendo Si podéis encontrarla En alguna Página de segunda mano Pillarla Porque Es Vamos Ya sé que no es Actualizada Pero A todos los que amáis El vintage Os va a gustar Así que No os lo penséis Pillarosla Si o si Subo los tiros Fosaurios Pillarla Porque vamos Es una ganga Esta pedazo De baraja Y nada chicos Vamos a ir Dando por finalizado El vídeo Como siempre Suscribíos Si os ha gustado El vídeo Dadle un fuerte Like Si también os ha gustado Y nada Y compartir Las redes sociales Para que más gente Pueda ver estos vídeos Y informarse Sobre dinosaurios O simplemente Para que Disfruten Y nada Un placer Siempre daros las gracias Por todo el apoyo Que recibo Y nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós